Buenos días a todos los alumnos de la Institución Educativa Particular Marianista, en especial al segundo grado de primaria. El día de hoy vamos a trabajar el curso de religión. Quiero que me acompañes a reflexionar en la frase que a continuación vemos. Leamos juntos, por favor, dice Dios es amor. Dios es amor porque fue capaz de dar a su único hijo para que él pueda perdonarnos los pecados, ¿verdad? En la imagen que vemos a continuación vemos a Jesús ingresando sobre un burrito, sobre un asnito y la gente lo espera, ¿no? Lo espera el aire contento. ¿Tú sabes qué día es en que Jesús ingresa a Jerusalén? Sí, es Domingo de Ramos. Se lo dice Domingo de Ramos porque la gente en ese entonces le espera con ramas, con palmas de olivo, ¿no? ¿Y qué aclamaban? Decían, Jesús, rey, sálvanos, sálvanos, hijo de Dios, ¿no? Y en la siguiente imagen que vamos a ver a Jesús siendo juzgado, ¿no? Juzgado por causa de las acusaciones que se le hacían, ¿no? Les decían que era un blasfemo, ¿no? Que era un profeta falso, ¿no? ¿A qué nos llevan estas dos imágenes? Nos llevan a recordar la Semana Santa. La Semana Santa. Vamos a ver qué es la Semana Santa. Miran, la Semana Santa ya la vamos a vivir. Inicia el Domingo de Ramos, Lunes Santo, Marte Santo, Miércoles Santo, Jueves Santo, la Semana, ¿qué se llama? Jueves Santo, donde es la última cena, el día jueves, ¿no? Donde los apóstoles preparan la última cena. Viernes Santo, cuando Jesús sufre todo en el Calvario, ¿verdad? Todos esos momentos tristes, desde que lo apresan el jueves, el día viernes, lo coronan, lo castigan, les hacen cargar una cruz hasta que llegue al Bólgota, ¿no es cierto? Donde va a ser crucificado. O sea, es una semana bien triste, ¿no es cierto? Luego tenemos el Sábado de Gloria, donde Jesús permanece entre los muertos, ¿no? Dice que Jesús baja entre los muertos porque ha llegado a morir en la cruz, ¿no? Después viene el Domingo de Pascuas, ¿no? De resurrección. Y cuando nos demuestra que Jesús después, pues, que es Hijo de Dios, es por eso que resucita, ¿no? Y vence a la muerte. Vamos a ver el concepto. Semana Santa, conocida como una semana mayor. Es un periodo de ocho días que comienza con el Domingo de Ramos, que ya lo explicamos, y culmina el Domingo de Resurrección. Veamos. Con la Semana Santa, el cristiano conmemora el Triduo Pascual. Acá reflexionemos, por favor, ¿qué significa Triduo Pascual? El Triduo Pascual inicia o es uno de los tres momentos, ¿no? Vamos a ver la pasión, la pasión de Cristo. Es uno de los Triduos. Triduos quiere decir tres, Tril, tres momentos especiales. El primero es la pasión. Acá vamos a ver, pues, lo que ya te había comentado anteriormente, cuando Jesús es coronado como rey, pero no le ponen una corona, pues, lujosa de oro, ¿no? Le ponen una corona llena de espinas, de clavos, ¿no es cierto? En esta fecha de la pasión también vamos a sufrir el castigo de Dios, de Jesús, ¿no es cierto? Lo castigan, le pegan, lo azotan con un lazo lleno de clavos, ¿no? Y luego lo hacen encargar una cruz bien pesada, ¿no es cierto? Sí hemos visto la película, ¿no? Bien triste, ¿eh? Todos esos momentos que va viviendo Jesucristo. El segundo momento del Triduo es la muerte. La muerte cuando Jesús, primero, después de ser crucificado, de que lo clavan en la cruz, llega a morir, ¿no? Y antes de morir, él pronuncia las frases, las siete palabras, ¿no es cierto? Y dos de ellas son, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la última dice, Dios en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Para luego morir y ser sepultado en una de las cuevas, en una de las cavernas que entonces antes preparaba la gente, ¿no? En la actualidad enterramos a nuestros difuntos en los cementerios, en los nichos, en el suelo, ¿no? Antiguamente no. Los envolvían en sábanas y los dejaban en las cavernas o en las tumbas, ¿no? Veamos entonces la resurrección. ¡Qué hermoso! Esta imagen me gusta, la resurrección de Jesucristo. Me encanta porque me hace notar y me imagino siempre, cada vez que nosotros oramos, hijitos, justo esta imagen, cuando estamos orando, Jesús y al lado de él, los ángeles que lo protegen, al igual que él nos protege a nosotros. Siempre que vamos a orar, tiene que ser corazón, amor, es imaginar y recordar esta imagen que nos lleva y nos da, tiene un gran significado, ¿verdad? Que es la salvación. A continuación vemos una imagen donde dice, Domingo de Resurrección. Quiero que leas abajo la inscripción, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es cierto, hijos, es cierto. Los que creemos en el Dios Todopoderoso, en Jesucristo y en la Virgen, vamos a ser siempre salvados. Vamos a caminar seguros, confiados en que hay alguien que nos está protegiendo. Muy bien, hijitos, hemos tratado el tema de la Semana Santa, pero nos estamos basando más en el triduo. ¿Cuál es el triduo? Es la pasión, la muerte y resurrección de Cristo. Quiero por favor que trabajes la siguiente ficha, si es que la puedes imprimir bien, si no, por favor vas a describirla en tu cuaderno, esta tareita, ¿ya? Dice, Semana Santa, completa las frases con las palabras que faltan. En los recuadros vemos las palabras muerte, ramos, resurrección, cena y pasión. Y ahí a continuación vemos cinco oraciones incompletas, que al final vas a completar con las imágenes o con las palabras que están en esos recuadros. Esta otra fichita, por favor, es para que relaciones. Relaciones relaciona la oración de la izquierda con la oración de la derecha, pero tienes que encontrar su par. Por ejemplo, el Viernes Santo se recuerda, ¿qué se recuerda? La muerte de Jesús en la cruz. Pues fue el viernes que murió en la cruz, ¿no es cierto? ¿Y qué vas a hacer? Vas a enlazar con un color diferente este cuadradito con el que le corresponde. Si hemos trabajado esta modalidad, ¿verdad? Siempre lo hemos hecho. Muy bien, queridos hijos, espero que haya sido de mucha importancia la clase de hoy. Nos despedimos, hasta la próxima. Que Dios te bendiga y siempre obedecer a papito. Oremos, por favor, antes de ir a dormir y a levantarnos. Siempre pidamos a Dios que nos proteja y que proteja a nuestra familia. Muchas gracias, hasta pronto. Bye.